Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, malos momentos está atravesando Telecinco y Mediaset en cuanto a las audiencias, vuelve a perder el mes ante Antena 3. La caída de audiencia de Telecinco respecto a Antena 3, supone la mayor diferencia entre los canales desde marzo de 2002. Desde entonces no se veía una diferencia tan grande entre las audiencias de Antena 3 y Telecinco. El canal principal de A3 Media ha conseguido un 14,4%, mientras que el de Mediaset ha sufrido una caída hasta un 11,9%. Antena 3 es el líder por quinto mes consecutivo, mientras que nos tenemos que remontar a octubre de 2021 para ver un liderazgo del canal azul. Este es uno de los efectos del batacazo en audiencias de muchos de los programas de Telecinco. En el Daita Inn, el programa de Ana Rosa sigue líder, pero Espejo Público se acerca cada vez más, mientras que ya es mediodía no puede contra los nuevos programas de La Ruleta de la Suerte. La caída de los realities y Sálvame. ¿Los responsables del fracaso de Telecinco? Por lo que se refiere a la tarde, Sálvame ha sufrido un gran percance en datos en los últimos meses, lo que ha provocado un gran cambio en sus contenidos y plantilla. Aunque en algunos tramos consigue alzarse ante Antena 3, la telenovela Tierra Amarga consigue mayores datos tarde tras tarde. Además, pasa palabra a Rasa, convirtiéndose muchos días en lo más visto de la jornada. En lo que respecta a la franja de noche, El Hormiguero suele obtener buenos datos, respecto a lo programado en Telecinco. Y aunque al canal de Mediaset le han funcionado bien series como Entrevías o La que se avecina, no consigue remontar con sus realities ni con las entrevistas de Telecinco. Finalmente, en fin de semana Antena 3 suele ganar por la mañana con reposiciones de la ruleta de la suerte frente a Socialite. Aunque a las tardes se la suele quedar Telecinco, que vence a los multicines de A3 Media con el magazín Viva la Vida. Las cosas han cambiado para Telecinco, que era la cadena alegre y ha quedado como relegada a la cadena más triste del plantel televisivo, viendo el panorama de la cadena. Mucho tendrán que cambiar las cosas para que Telecinco vuelva a liderar un mes como antaño, pero, eso ya depende de los cambios si los quiere hacer la cadena, o quiere hundir el barco con los músicos dentro. ¿Qué opináis de todo este asunto? Comentar, opinar, y no dudéis en compartir vuestra opinión. Dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.